Y agarrando papel y lápiz, les voy a hacer un verso, un verso que ya lo he hecho en alguna otra oportunidad aquí, un verso que le escribí a los apadrinadores. En aquel momento lo teníamos a Fernando El Potro Bianchi, que no sé si sigue estando o no, no he estado con él, pero cumplen un rol importantísimo los apadrinadores. Así que vamos a ver, si les dejamos esta letra que hace rato que no la hago, así que, más o menos así dice esto, hacerle un brismito de mi nombre, allá donde está. Muchos hablan de montadores, de caballos y tropillas, y el que en un desfile en silla, pilcha y recabo ejemplares, vienen de todos los lugares de otros pueblos a desfilar, y aquel que va a relatar, nombra penajes, estancia, y resaltan la constancia que tienen para montar. Nadie habla de que el criollazo, que de domingo a domingo, sobre el rumo de su pingo bien montado sobre su vallo, o coqueador su caballo, sus brazos como un quebracho, su cintura de la pacho para aguantar el cimbrón, y ni hablar de su garrón, ni de su templo el muchacho, enferrando el Potro Bianchi, el pago de Saladillo, siempre dispuesto, sencillo, y del palenque a lo frente, en sus brazos a los jinetes, los saca como pegado, del lomo reservado entre escuelas y rebenque, los acarrea trae el palenque, o los deja en un costado. ¡Qué dupla que hacían señores! Y andesonaba el cencerro, Fernando y el colaerro sobre el lomo de su frente. Lo iban cuidando al jinete, para que no tocara el suelo, ya que de la monta en pelo, si no que aguanta el garrón, es tremendo el revolcón, si no están estos camperos. ¿Y quién de esternos los vio? Al campo de jineteada, cuando los carna por cada fiestas patria organizó, de fiel público aplaudió, y el Marcelo Pellejero, la pasta y el carrilero le dan un gracias a Dios, al verlos juntos a los dos, a esos grandes compañeros. Sueltan del palenque uno, un tordillo amedallado, queda el jinete colgado con un pie en un estribo, tienen que sacarlo vivo, lo manotea el colaerro, Fernando pela a su fierro, corta el tiento del estribo, cae parado el gaucho vivo, y lo salvan del entierro. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!